Música Ok, Cristian, Suter, Diego, bueno, todo el mundo, perfecto Un saludo, Cristian, Diego, todos Todos desde México Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo a todo México Aquí más, a toda Latinoamérica Bueno, a Colombia, por supuesto Al gran David, a Estefan si nos está viendo Creo que tenían episodio de Big Crazy TV ellos también Sí, tenían episodio de Big Crazy TV Mira, aquí está todo el mundo, Alberto Gómez Aquí va hasta el micro Alberto Gómez Y quién más está comentado Vale, Liliana Inca Te mandan saludos desde México Desde México, qué ganas tengo de ir Cristian Suter desde Suiza Vale, Félix Torres del Ecuador Perú, de Cusco, tío Tenemos que ir a Perú, eh Yo quiero ir a muchos sitios Y yo quiero que Monano me lleve a Colombia en Primera Que me lo ha prometido, que lo sé Nos van a volar a... Nos han dicho que nos vuelan a Colombia en Primera Sí, señor Y bueno, como siempre Giuseppe desde Italia Buah, Rivera Maya Esto es brutal, tío David de Austria O por supuesto Pilar Pinto, eh Pilar Pinto es de nuestras fans número uno Sí, Pilar es súper fan Y nosotros súper fan de mí Y dice David Ya terminó el día Ya terminó el día Ya terminó el día Sí, sí Sí, sí 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 Y nada, bueno, Regina, por supuesto Robinson O a tantas personas La verdad es que nos quieren un montón, eh Bueno, yo creo que nos lo hemos ganado Nos lo hemos ganado Porque, ¿cuál es nuestra misión? Me lo cambias, me lo cambias Pero es aportar valor de forma indiscriminada Sí, aquí si estaría este dijera ¡Hostia, Iker! ¡No! ¡Dinero! Ya, no, es verdad Es verdad Bueno, venga A aportar dinero de forma indiscriminada Vamos a ponernos serios Bueno, hoy nos hemos puesto serios Ya al fin vamos a hacer un episodio de calidad Eso es Porque hoy no he tenido tiempo Pero no sé de cómo he sacado tiempo para poner Para poner aquí unas cuantas noticias de calidad Así que, ojo, súper importante Por apuntar, apuntar noticias Hoy va a haber Pelotazo a la semana Bola de cristal ¿Sí o no? Ah, dice Bueno, ya veremos Estar muy atentos Estar muy atentos Con varias noticias que vamos a decir Muy importantes Iker, si yo te diría Si yo pondría así el número 5 ¿Vale? Y a Iker no le he contado nada ¿Qué quiere decir el número 5, señores? El número 5 tiene mucho que ver con el número 300 El número 5 son 5 cifras Nos vamos a 10.000 dólares 5 cifras Nos vamos, no Nos hemos ido ¿Qué? Una de las noticias que os traigo, sí ¡Wow! Pero es algo curioso Si vamos a avanzar ya Venga Titulares de la semana All time high El Bitcoin ha llegado a 10.000 dólares en algún exchange coreano ¿Qué dices? Es el caso de Coinone y en Corbid Lo podéis mirar en CoinMarketCap Y el Bitcoin ya ha llegado a los 10.000 dólares en algún exchange No es lo normal, pero lo podéis comprar vosotros mismos Entonces ¡Wow! No es que hayamos superado la barrera de los 10.000 Pero en algunos sitios ya se está vendiendo a 10.000 Así que ojito 10.000 Decíamos para navidades Para navidades Un mes antes Para navidades Yo comento Dejo caer Que se rumorea Que esto puede perfectamente irse a los 13.000 euros Suelto la rumba No se que va a pasar Euros, eh Que no dólares Eso ya es bola de cristal, eh Eso ya Eso que cada uno lo interprete como quiera Cosas interesantes A ver Avancemos Irán Irán va a legalizar el Bitcoin Imagínense O sea Esto ya no son noticias Esto son Tampoco son criptocotilleos Esto son Pelotazos Es que esto es importante O sea, si te das cuenta No es Irán Es Irán Es Malasia Que para principios de año también va a legalizarlo Es Bielorrusia Que también estaba pensando en legalizarlo Son ya Países importantes ¿Sabes? Esto Esto va a suponer una inyección brutal de capital Que si te das cuenta A mi me hace una cosa El otro día José me decía Tío, estuve mirando los vídeos de Crypto Millenials Los del principio De hace unos meses Y hablábamos de unas cifras Y que podríamos haber exagerado Veinte veces más que nos habríamos quedado cortos Correcto Y que razón tenías Ayer me puse a visitar los Crypto Millenials El uno El episodio dos, tres Porque estaba buscando algo muy interesante Lo contamos luego, ¿no? Eres fan de ti mismo No, no soy fan de mí mismo Pero algunas veces Mola Cuando tú Tienes una convicción Y después Se hace realidad Porque señores Lo dijimos en Crypto Millenials El Market Cap iba a llegar a 300 Lo dijimos, ¿no? Dijimos El Market Cap va a llegar a 300 billones Creo que estaba en 165 billones Había pegado un bajón a 65 billones Así es Y señores La vida está para la gente que confía Cuando al resto le entra Pánico Así que bueno Un poquito fan de Crypto Millenials Yo sí que soy Yo también Chavales majos Preparan esto Y aportamos valor Y en relación con ello Son noticias que al final son Parecen tonterías Pero hace poco en Madrid Hablábamos del episodio que iba a haber De Big Bang Theory Relacionada con el Bitcoin Sí Hoy Cuando tú buscas en el Apple Store De Apple En el iPhone En el iPad O lo que tú quieras Y tú buscas El trending De aplicaciones que más se descargan En Estados Unidos Lo que más se estaba descargando Era Coinbase En Estados Unidos Increíble Entonces Tú sumas Tú sumas Tú sumas Y sumas Y sumas Y ¿qué pasa? Que si te das cuenta Cada vez Nos estamos abriendo un mercado mayor De gente que se está enterando de esto Y bueno Si muchos sabrán Aquí el amigo Sabi sabe también Que hijo Serra Que los tenemos hoy aquí de públicos Hoy tenemos público y todo Hoy tenemos público Ya nos estamos acostumbrando aquí Al color del público Que Kraken Uno de los brokers Que a nosotros más nos gustaban Y nos sigue gustando Pues tienen un problema De saturación bestial Y no es más que Por esto ¿no? Porque al final Está entrando un montón de gente nueva En este mercado Que es bueno Porque al final Lo que está haciendo es Echarle el precio para arriba Pero Pues eso Pues los brokers Andan un poco saturados Y es normal ¿no? Con tanta gente nueva Que se está haciendo eco De este mundo Y creo que te saltaste algo super mega importante Y es que no solo Irán va a respaldar O legalizar el Bitcoin Sino que lo va a respaldar Claro, claro Lo que quiere decir es que Si hay bajadas Ellos van a respaldar esto No, no, no Se mojan Se mojan Por completo Perfecto Perfecto Bueno Y lo de Apple no lo sabía Que tú me traías de secreto Y yo ya las tengo Bueno Tengo ocho Tienes ocho Bombas aquí Yo saco más El otro día alguien se nos quejaba Nuestro amigo Javi se nos quejaba De que no habíamos hablado Del Bitcoin Diamond ¿Sabéis que ha habido? Un saludo a Javi Un saludo a Javi Decía No puedo creer Que Kipto Millenial No dijisteis nada Pues sobre El Bitcoin Diamond Hey Javi, tranquilo macho Tranquilo que no hemos tenido tiempo Es que no hay tiempo para hacer todo Ha habido un fork El día 24 Fue el día 24 de madrugada Se dio un fork Del que es curioso Porque nadie se ha dado cuenta Muchísima gente no se ha dado cuenta Pero es un fork Que bueno Pues como estos que están pasando ¿No? Nuestro amigo David y Estefan Ya nos dijeron en Dubai Bitcoin Gold Bitcoin Diamond Pues no deja de ser más de lo mismo ¿No? Es posible scam Y os doy unas razones Que he estado leyendo por internet Primero Y lo más importante No hay código fuente No hay código fuente Vale No hay soporte de cartera De la propia criptomoneda Las cuentas de las redes sociales Que tienen abiertas De Twitter De todo lo que tienen Se abrieron en el mes de noviembre Cosa que cuando tú llevas un proyecto serio Pues evidentemente Eso lo estás gestando desde hace ya tiempo ¿No? Luego además Hay un exchange Que es XEX.com Que ha estado patrocinando esto Y si os dais cuenta Si entráis en la página De Bitcoin Diamond El primer exchange que sale Como que lista la moneda Es el propio XEX.com ¿No? Entonces Es algo que huele un poco mal Y luego el equipo Tú te pones a mirar Y el equipo es anónimo Ni una foto Ni un dato del equipo Entonces no sé Es una de las cosas más importantes ¿No? Y no solo eso O sea El Bitcoin Diamond Todos los forks Que ha habido hasta ahora De Bitcoin Eran por el mismo El mismo supply Que tiene el Bitcoin Que es de 21 millones de unidades Este no es de 21 Creo que es de 210 millones Y básicamente A la gente que tenía Bitcoin Que se ha enterado Y que tenía en unos pocos exchanges La moneda Pues les han dado 10 veces más Los Bitcoins que tenía Pero por un valor ínfimo Te puedes imaginar Entonces bueno Pues eso Y para las personas Que nos siguen O sea realmente Lo que está pasando aquí Es que están regalando dinero Cada vez que hay estos forks Es que están regalando dinero Lo están regalando, sí Pero oye, bueno También me gustaría darle un saludo Un fuerte abrazo también A Edorta Que está aquí con nosotros Que siempre le cambiamos la hora Que siempre le cambiamos la hora Y el día Le tenemos loco, eh Pero bueno, Edorta Ten cuidado No vaya a ser que entre una llamada En el teléfono de Iker O el mío Y perdamos a la gente de Instagram O Facebook Así que por favor No llaméis a Iker Pero no solo durante Criptomilenios No llaméis a Iker Nunca Vale, que le... Pero bueno Eh... Venga, seguimos Seguimos Otra noticia interesante Los bitcoins perdidos Han salido a la luz ya Eh... Hay más de 4 millones de bitcoins perdidos De estos que pues eso Por razones de X Sea porque has perdido tus... Tus... Tus claves de seguridad Tus 12 palabras mágicas O cualquier razón Ya se está calculado Está calculado Y podéis empezar a googlear Que es un dato muy interesante 4 millones de bitcoins Que nunca más se van a recuperar ¡Auch! 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 Oye... ¿Seguro no habrá una tecnología en el futuro Que libera esos bitcoins? A saber ¿Eh? A saber Oye... Me estás matando todas mis noticias ¿Eh? Me estás aniquilando Eso es que hago los deberes ¿Has visto? Tengo tiempo para hacer de todo Y otra cosa más interesante Bitcoin Hace poco decíamos que Bitcoin superaba a PayPal En Market Capitalization Hoy ya es más grande que McDonald's Que IBM Y que Disney Increíble Datos McDonald's tiene un market cap de 134,33 billones de dólares Increíble IBM 151,89 Disney 102 Y el Bitcoin Nuestro amigo el Bitcoin Ha sido gracioso Porque cuando estaba redactando la noticia Bueno, yo no lo redactaba la noticia Cuando estaba redactando el episodio de Crypto Millenials Ya eres hasta periodista Está joder Ya soy de todo Estaba en 159,8 Y cuando me he puesto a hablar con Xavi Ya estaba en 161,24 161,24 billones de dólares que maneja ya el Bitcoin Wow 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 Vale, yo estoy aquí viendo Yo hice los deberes Y es que tengo unas noticias muy buenas Pero es que me las está aniquilando Entonces bueno, vamos a ver si alguna de lo que yo tengo aquí Yo tengo una muy buena A ver si no me la pisas Vamos a ver, continúa Yo, yo termino ya El minado Ah, yo tengo aquí polvo Tú sabes que el minado de Bitcoin y las transacciones que suponen todas las criptomonedas de Bitcoin El consumo eléctrico Esto no está bien, esto no está bien Mira, cuando se pone en serio es brutal Esto ya es sinónimo de lo grande que es esto Y lo poco verdes y lo poco grimes que somos en este asunto del dinero No, no, porque el minado de Bitcoin y las transacciones ya suponen más consumo energético que Irlanda y otros 19 países juntos 19 Wow ¿Cómo te quedas? Increíble Los chinos Señores, nos comen los chinos Nos comen los chinos Nos comen los chinos Los chinos O sea, más de casi 20 países de consumo energético y la gente todavía cree que esto es un juego Bueno Ya te lo dejo todo a ti Bueno, mira, esta te va a gustar A ver Esta es de las mejores noticias Vale Me sorprende Kike no sepa esta No te la cuento Dímela igual la sé Vale Resulta que el BBVA se une con Wave para pasar 25 toneladas de atún entre México y España gracias a la blockchain ¿En serio? Lo que oyes ¿Bonito? ¿Bonito? Entonces, eh, sabemos que no damos recomendaciones, pero sí que es importante que, hey, el BBVA y Wave ya se están uniendo para, en este caso, pasar a tú desde México a España, ¿vale? Entonces, Wave, hablamos un poco de Wave Venga, hablemos un poco de Wave A ver, Wave es una cosa muy interesante porque, eh, igual que Ethereum, eh, tiene un protocolo que es el RC20 y bajo él se crean un montón de monedas, eh, y todas estas icos de las que solemos hablar, etcétera, etcétera Eh, a futuro, muchas monedas nuevas que se creen, muchas criptomonedas nuevas que se creen, van a correr bajo la plataforma de Wave Entonces, si eso pasa, que pasará, y nuestro amigo Moisés creo que el otro día, eh, que estuvo aquí invitado con nosotros, estuvo hablando un poco de ello Bueno, evidentemente, pues hombre, el valor de Waves, eh, en corto, o en un periodo medio de plazo, no se ha descabellado que subiese bastante de precio Ah, sí, lo lanzamos al aire, para el que lo coja Vale, buenos proyectos Vale, eh, guau, esta te va a molar un montón A ver Oye, la verdad es que tenéis que estar contentos, oye, hoy nos curramos el episodio Sacan la primera monedero frío, la primera cartera fría, para invidentes, tío ¿Qué dices? Una cartera, un call wallet para ciegos, personas con discapacidad visual, basada en audio ¿Qué dices? Con reconocimiento de voz Esta te ha molado Eso sí que es interesante Vale, nosotros tenemos, Juan, no podemos dar muchos datos, pero tenemos una persona, ah, bueno, una persona realmente muy especial Sí, que va a estar muy contenta Que va a estar muy contenta Hoy es día de alegrías Con esta noticia Hoy es día de alegrías, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, y esperamos verle pronto Otra noticia que, bueno, ya la habías traído tú a otros episodios, y bueno, la repito porque es importante Es lo del episodio de Big Bang Theory Que, ¿cuántas personas veían esto? Que eran como 4 millones de personas Más bien 21 O más bien 21 millones de personas que ven esto, y cuando cada una de esas personas quiera un Bitcoin ¡Efectivamente! ¿Vale? Y después, un par de noticias importantes Voy a contar una buena y termino con una de estas que no me gusta, que es una noticia de hipocresía ¿Vale? Hay una empresa que lanza un procesador de pagos ¿Vale? Va a haber una empresa que se va a poder descargar una APP En la cual las personas van a poder utilizar Monero, Ethereum, Zcash, y la empresa se llama CoinPay ¿Vale? Entonces CoinPay es la empresa que lanzan en breve Y gracias a CoinPay es que estáis viendo un reporte muy importante de ClubCoin Pero bueno, esto es una noticia que parece que es una tontería Pero es un tema bastante importante Pero puede ser lo más interesante el programa Y después, la última Bueno, bueno Hoy estoy en fire Hoy estoy en fire Te has venido arriba Hoy vale Es que resulta que el jefe de Deutsche Bank dice que comprar Bitcoin tiene riesgo ¿Vale? Sin embargo Pero la noticia no es esa La noticia es que Ahora en directo nos ponemos No podemos Pero os vamos en el próximo episodio A enseñar Donde públicamente Deutsche Bank está invirtiendo en Bitcoin Esta es la tipo de hipocresías Que a mí me toca la moral Como es un Jamie Dimon Efectivamente ¿Vale? JP Morgan que te han pillado Los JP Morgan Ahora el de Deutsche Bank Todavía la gente cree que la sociedad no está conectada por internet Así que señores Somos O sea La sociedad es gente inteligente Y se os ve el plumero desde lejos No tienen vergüenza ¿Vale? Entonces bueno ¿Se ha acabado? Ya he terminado ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué de noticias! Eso es porque el otro día no pusimos ninguna ¿No? Entonces hoy saturación de noticias Vale, perfecto Vamos a entrar rápidamente que quiero ver cómo va Perfecto CoinMarketCap Si quiere funcionar Lo veremos Y si no Récord Récord Bueno, hemos superado ya la barrera de los 300 billones Esta mañana estamos en 305 Hoy Ahora mismo estamos en 308 billones de MarketCap ¿Y cómo está el mercado? Nuestro amigo Bitcoin se ha metido en un raro y majo, ¿eh? ¡Fua! Ya no pongo cohetes porque es que El cohete es el Bitcoin El cohete es el Bitcoin Está claro Vale, perfecto Bueno, vamos a ampliar un poquito No, yo creo que en el CoinMarketCap Poco mencionar Esto está todo verde Hay cosas interesantes Por ejemplo, Ethereum ya ha superado la barrera de los 400 Sí, lo mismo con Dash Dash ha llegado a su pico histórico Ethereum ha llegado a su pico histórico ¿Y has visto qué cosa más curiosa que yo esta mañana me ha asustado? ¿Quién está en quinto lugar? ¿Quién? Bitcoin Gold Wow Wow Eso digo yo Bueno, bueno Son cosas raras O sea, está en 304 euros de valor En dólares pues serán unos 340 o una cosa así Y... Bueno, pues es lo que hay Bueno, venga, seguimos Bitcoin Gold, por cierto, una noticia interesante que ha habido con Bitcoin Gold Ya dijimos que era scam Ha habido muchos robos masivos de Bitcoins Eh... Porque directamente en la plataforma En la página web de Bitcoin Gold Había una... Una billetera para descargar una wallet Para descargar y guardar tus Bitcoin Gold Y te pedían, digamos, las... Creo que eran las contraseñas Las claves de... De tus... De tus claves privadas Y al acceder a ellas Como es un... Como hay un split, digamos De tus monedas Han volado muchos, muchos millones de... De... De euros Muchos millones en... En Bitcoins Porque han desaparecido muchísimos Bitcoins De gente que había descargado la plataforma En principio... Eh... Original de Bitcoin Gold Ellos han limpiado las manos Yo... Yo sigo pensando Que cada uno piense lo que quiera Nosotros... Pero Bitcoin Gold... Pues nosotros tenemos información Porque... Yo creo que nos move... Bueno, porque nos movemos mucho Tenemos información privilegiada Y yo sigo pensando Gracias a nuestras fuentes Que... Bitcoin Gold... Yo no creo que sea una moneda Que se imponga Está en el top 5 A mí me sorprende Pero recordar que... Este no es un mercado de especulación Pero algunas monedas son especulativas ¿Vale? Entonces es un mercado Que está creciendo muy rápido Por el empuje tecnológico que tiene Porque la gente está cansada del dinero fiat Porque... Por muchos motivos Y... Eh... Y las criptos es el presente ¿Vale? ¿Qué más sorpresas nos tienes? Por la verdad Mister Iker Hirueta No muchas más Guau, bueno A ver Me siento sincero Yo aquí tenía la rentabilidad Desde el curso del otro día Perfecto Pero seguro tienes una foto Un poco más chula O bueno Esto... Ya tenía Pero no me ha dado tiempo Bueno, yo que estoy aquí Viendo también el Facebook en directo Bueno, sin más Recordar que... Ya que rápido Nosotros estamos creando Bah, brutal Nosotros estamos creando Una comunidad de criptotraders O criptoinversores En la cual pues... Hemos dado algunas... Algunas conferencias gratuitas En ciudades como Madrid Barcelona Bilbao Y realmente lo que estamos haciendo Es... Lo que venimos a hacer Aportar valor de forma indiscriminada Y... De las recomendaciones Que dimos El... 29... Ninguna recomendaciones Bueno, no A nuestro círculo interno Hacemos recomendaciones Públicamente Obviamente Aportamos valor de forma indiscriminada Pero hay que tener cuidado ¿Vale? Porque... Pues bueno... Las redes sociales tienen cosas muy buenas Y hay que tener cuidado Pero... El 29 de octubre Encontramos unos soportes Unos soportes quiere decir Momentos... Yo les llamo Entradas elegantes ¿Vale? Encontramos unas entradas elegantes En algunas criptomonedas Y pues el resultado ha sido Eh... Rentabilidades de El 874% El 1128% Y es que realmente Pues nuestros alumnos Están súper contentos Y... Cuando termine el episodio De Crypto Millennial Pondremos un link aquí abajo Para que nos puedas... Vamos a comentar una cosa De nuestros alumnos A ver, cuéntalo No, no, no... Si es en plan... A mi me gusta mucho Porque al final se están creando piñas Entre ellos Y es algo muy bonito Pero el otro día Es que nos enteramos Guau, guau, guau ¿Contamos esto en directo? Sí, esta es la bronca Medio bronca De los profesores Mira, nosotros... Jo, esto... Parece... Bueno, vamos a contarlo Vamos a contarlo El otro día... Claro, nosotros... Con nuestros alumnos Hacemos grupos de WhatsApp Y... Y bueno, nosotros No estamos en esos grupos de WhatsApp Porque ahí tenemos a... A SuperNuria Y también está... Creo que está Estel Y está Mariana Que es todo el equipo No os penséis que Crypto Millennial Somos Iker y yo, eh Que hay un equipo humano por detrás brutal Que es el que hace que todo esto sea posible Que la gente que nos rodea Esté atendida Esté contenta Y bueno, el otro día Decía Nuria Oye... Que... Que los chicos en el chat En uno de los grupos Que van a quedar Van a hacer una quedada aquí en Bilbao Y... Y entonces yo le dije Ah, fenomenal ¿Dónde? Pues... Pues... ¿Dónde? Vamos... Y entonces Nuria estaba como... Mmm... ¿Qué pasa? Es que no estáis invitados Fue duro Fue muy duro, eh Esto fue muy duro Pero... No, no, no... Fuera bromas... Nos encanta... Nos encanta realmente que... Que la gente haga piña Que haya ese buen rollo Que haya ese buen rollo Y al final que la gente se está ayudando entre ellos, ¿no? Y es lo bonito de la comunidad que estamos creando Estamos creando algo grande, eh Ya, creo que sí Va a ser de todo algo bonito y especial Mira, aquí en el chat nos dicen Muchas gracias por compartir toda esta información tan valiosa Javi Gómez dice Vosotros sois el Bitcoin ¿Y qué video estamos empezando? Que en un par de semanas vamos a poder mover el mercado Entonces, si movemos el mercado Ojito con Crypto Millenial Dice Pilar Pinto ¿Cómo que no? Dice... Yo creo que no los invitaron, eh Yo no he recibido ningún aviso No, vale Todo es broma, todo es broma Vale, genial Pues... Valor del Bitcoin y las altcoins Pues todo está en verde Realmente esto es una luna de miel Sí, es un momento de disfrutar Y bueno Y dejarse llevar Aquí realmente Una de las preguntas más importantes ahora es José, salimos de las altcoins ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Chicos, una de las partes más importantes del episodio de Crypto Millenial de hoy Creo que tenemos que terminar muy pronto porque si no pierdo el avión Es el siguiente Para todas las personas que dicen José, yo compré criptomonedas Y... No sé si salir Lo más importante es que tenéis que tener un objetivo O sea, con cada cripto que compréis Tenéis que tener un objetivo, un target Es decir, yo voy a comprar, por ejemplo Voy a comprar Ethereum Pues tienes que tener claro cuál es tu target Sí Un 30% Un 40% No seáis avariciosos Porque las criptomonedas obviamente suben y después bajan Es eso Siempre podéis vender Esperar a que caiga Y comprar más Que vendáis no quiere decir que os salgáis del mercado Puede significar que entréis más adelante Correcto Y... Bueno, hay personas que ponen ¿Cómo ser parte del grupo? Bueno, ya estaremos informando No te preocupes Hoy dicen los hombres de negro Ponen por aquí Y... Y alguien dice ¿Cómo que no? Claro que estáis invitados Bueno, más cosas Entonces, con el tema de las altcoins Nosotros no podemos decirte si es el momento para salir ahora mismo Porque depende de cuándo la compraste De qué cripto tengas Y hay muchísimas variables Sí Lo que sí te puedo decir es Mira el precio en el que compraste Plántate un objetivo Que sea guapo Y vende Vende Como se dice en inglés Without hesitation Es decir, sin dudar Sin dudar ¿Ok? Esa es la recomendación del día ¿Vale? ¿Qué más? Un poco más No me ha dado tiempo más O sea, la bola de cristal en mi opinión Ya sabéis que nosotros Bueno, por refrescaros un poco El... Cinco Nos vamos a Tokio Correcto Nos vamos a Tokio Hace ya unas semanas hicimos una... No, hicimos un comentario sobre una moneda Y... Yo sigo diciendo Que todo aquel que nos siga No... No vendáis esto todavía No lo vendáis todavía ¿No? No, la gente que compró ClubCoin Por favor, no vendáis todavía Y después le mando un saludo a... Alain Tan Barroso Que pone... Profes, claro que estáis invitados ¡Gracias! ¡Salvadete! Muchas gracias a nuestros alumnos Siempre se acuerdan de nosotros Y... Muy probablemente estaremos Yo creo que no sé dónde Viajando o lo que sea Y por terminar Fecha de cursos Que es que... Ya ves... No me da tiempo ni a corregir las cosas Oye, se ha conectado... Se ha conectado... Alberto Estevedurvast Es un gran amigo mío de Valencia Alberto, te mando un fuerte abrazo desde aquí Y... Nada... Bueno... Para ir terminando Sí... Básicamente... Recordar... Para las personas que están en Madrid El 2 de diciembre estaremos haciendo nuestro último programa de cómo crear un portafolio balanceado, robusto y consentido en Madrid El 3 estaremos en Barcelona Y el 17 en Bilbao Cómo... Cómo informarte de nuestro programa Cómo crear un portafolio robusto, valeado y consentido Podéis escribir un email a info arroba josemanueltorres.com y ahí decir, oye, yo quiero saber cómo puedo formar parte de esos grupos de WhatsApp y de todo lo que está pasando en el ecosistema de Criptomilenio. Entonces lo pongo aquí en el chat, info arroba josemanueltorres.com Y el martes me voy a... Mañana me voy a Burgos Y mañana... Mira... Súper importante... Qué fuerte... Mañana hay un evento tecnológico en Burgos, donde Iker estará dando una conferencia para más de 300 personas, donde estará hablando sobre qué es el Bitcoin, qué es la minería y qué está pasando en este mundo tan apasionante. Entonces, para todas las personas que nos siguen, cualquier pregunta o duda, por favor escribir a info arroba josemanueltorres.com y ahí pues tienes todas las dudas. Preguntan aquí, ¿cuándo vienen a Perú? Mira, tenemos fecha de Perú, vamos a estar el 30 de enero en Colombia, después haremos un tour por México y después llegaremos a Perú. Obviamente estará Iker Irueta, José Manuel Torres y un grupo de personas que estamos viajando para informar a todo el mundo de lo que está pasando. Así que bueno, estaremos en Málaga, estoy en Málaga mañana, Sevilla paso mañana, Madrid el viernes sábado, Barcelona el domingo, estaremos en Málaga otra vez la semana siguiente y después... Tokio. En Tokio estaremos haciendo episodio especial de Crypto Millenials y señores, pues un fuerte abrazo y como siempre ponme esa música que a mí tanto me encanta... Me encanta esa música, ¿vale? Y después a toda la gente de Crypto Millenials, un fuerte abrazo y como siempre recordar que ha sido un año totalmente boom y aquí estamos aportando valor de forma indiscriminada y aportando dinero de forma indiscriminada. Un servidor... Esto no puede ser, no puede ser. Pues aquí estamos con Iker Irueta, José Manuel Torres, recordar las fechas, todas las ciudades y cualquier pregunta que tengáis escribir a info arroba josemanualtorres.com. Un fuerte abrazo a todos y nuestro tradicional 1, 2, 3, boom, boom. Bye, bye. Kento Millenials Kento Millenials Kento Millenials